¿Qué necesitas para venir al Grupo de Apoyo Perseverantes? Hola, soy vos, facilitador del Grupo de Apoyo. Necesitas tener las cuatro actitudes correctas. Humildad. Necesitas ser humilde para reconocer que tenés una debilidad química. Es decir, sé quién soy y sé lo que soy, sé que puedo y lo que no puedo. Necesitas ser honesto. Es muy importante que seas honesto en reconocer que la dependencia química es algo que vos creaste y que solamente vos sos responsable de recuperarte de ella. Es decir, vengo al Grupo para recuperarme. Otra actitud importante es que tengas la mente abierta. En el Grupo hay intercambios de conocimiento y vas a tener que estar listo para recibirlo. Es decir, vengo al Grupo para aprender, pero también vengo al Grupo para dar. Para que los otros aprendan de mis experiencias. Y la cuarta actitud es tener buena voluntad. Estar dispuesto a aprovechar al máximo el tiempo, porque esta podría ser tu última oportunidad. Es decir, vengo a darme el valor que tengo. Si contás con estas cuatro actitudes, te invito a venir los días martes de 19, 30, 21 horas al Grupo de Apoyo Perseverantes. Más informaciones vas a ver en pantalla. Nos vemos.